En el programa Lo Habla estuvo presente el coordinador Zonal 7 del Mipro, Alex Carrera, para dar a conocer a la ciudadanía acerca del trabajo realizado en beneficio de artesanos, así como de micro, pequeñas y medianas empresas. Y es que con la finalidad de fortalecer y generar las capacidades de los gremios de MIPIMES y artesanos a nivel de nuestra provincia y del país, nuestro Ministerio, el Ministerio de Industrias y Productividad, ha puesto a disposición de la ciudadanía un programa de fortalecimiento de MIPIMES y artesanías. Para esto, el Ministerio ha contratado un equipo de profesionales especializados que brindan asistencia técnica en cinco ejes principales. Tenemos nosotros el tema de innovación productiva, como es en el caso de Edgar, tenemos el diagnóstico de exportación, el diseño gráfico, buenas prácticas de manufactura y registro sanitario y la formación de consorcios. Asimismo, señaló que la institución se preocupa por el fomento del desarrollo industrial, beneficiando a más de 1.800 familias productoras. En ese sentido, algunos de los productos que se han priorizado, no solo en el Ministerio, sino en esta agenda zonal, está el tema de la industrialización e incorporación de valor agregado de productos tradicionales de la zona, como es el caso de café, de cacao, de banano, de camarón, de productos del mar y productos que se desarrollan tradicionalmente en las ciudades de Machala, de Santa Rosa, de Quilanga, de Olmedo, de Pindal, de Celica, de Chahuarapamba, etc. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos, Patria.